Resistir hasta que renuncie. Oramos al Señor todos juntos. Y damos al Señor. Piden ustedes. El que se pone de rodillas está bien, el que no, tenemos. Como decimos nosotros, con imágenes o sin imágenes, Dios está en espíritu y nos va a escuchar en esta preciosa mediodía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en esta preciosa mediodía, reclamamos, y pedimos, te rogamos Dios, que tenga misericordia de nosotros, los que estamos acá, los que están en los 22 departamentos. Tenga misericordia de nosotros, Dios. Escúchanos. Por favor, haz que se retiran estas corruptas. Tú sabes cuántos son, especialmente a María Consuelo, por esa dieta, y a todos sus secuaces, a todas las personas que hacen a España o Guatemala, a todas las personas que están en la corrupción, que han robado desde 10 que tal hasta millones. Por favor, Dios, repréndelos, corríbelos. Por eso amortamos hambre, frío, cansancio, por la culpa de ellos, ya llevamos 12 días, los que están en los caminos, sin poder dormir, los que ya no tienen comida, ella es la culpable, y su grupo, y todo el gobierno, y a cuantos están en contra de sus niños. Te lo rogamos, te lo pedimos, escucha cada papá, cada mamá, cada familia, en todas las religiones, y nuestra amada Guatemala. Hoy es el día de la raza, 12 de octubre, queremos que nos unamos, que nos amamos, que nos apoyemos los únicos a nosotros. Dios bendice a todas las organizaciones, aunque así también bendice a los señores, que ellos son los que nos llevan, señor, el alimento, de una manera grande, pero que ellos comprenden también, que es necesario, que estas personas, las cuatro pasiones que queremos, que renuncie, que ellos también apoyen, que ellos también presionen al gobierno, y a la sustancia, porque queremos la paz, queremos la armonía, ya no queremos más injusticia. Todo eso Dios, te lo pedimos, te lo rogamos, en el sonido común, de su hijo, arraba lo que dice Jesús, así sea, amén, y amén. Bendice. 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 Buenas tardes hermanos guatemaltecos, muy buenas tardes, un pueblo unido, y en representación de mi pueblo Chichicastenango, nos hemos unido en esta batalla, en esta lucha, como todos los guatemaltecos, y hemos venido desde el lunes también, hemos estado acá también en representación, porque estamos de acuerdo a la petición que estamos pidiendo, y también nuevamente, hacemos el llamado a estas personas, que tomen mano en la conciencia de todo lo que nosotros estamos protestando, así que no solo somos uno, ni tres, ni cuatro personas, los que estamos pidiendo la renuncia, y que esas cuatro personas, quien de ellos, quien empieza a pedir su renuncia, si no pide el primero Consuelo Porras, que pida por Muchiche, o que pida el Orellana, o que pida la Cintia, quien es el primero que demostrar que tiene una dignidad, y reconocer sus errores, de todo el daño que han hecho y quieren seguir haciendo en nuestra Guatemala. El pueblo, estamos cansados de toda esa corrupción que están haciendo. Así que, no le ponemos, pedimos favor, porque una persona cuando se le pide favor es que se le habla primero, pero estas personas son tercos, pareciera como que a ellos no les estamos hablando, sino que hagan, háganos caso. Es una nación el que está pidiendo la renuncia de ustedes, no solo es un pueblo, no solo es una zona de la capital, sino con todos los guatemaltecos que habemos acá. Y yo siempre he dicho en los discursos, para ustedes como que si fuera no es nada, toda nuestra gente, y hemos sido claros, hemos sido manipulados, y la gente que está en nuestros pueblos, en los departamentos que están manifestando, no han sido manipulados. Que quede claro, no han sido manipulados. A nuestros hermanos capitalinos, que hoy también han venido en las diferentes zonas, en los diferentes mercados, también yo creo que no han venido manipulados. No han venido manipulados. Para hacer creer estas personas, yo les pido, en los diferentes mercados donde han venido, también manifiesten ahí, por favor. Ahí sí que hagamos esto, esta lucha todos. Ahí sí que no sé si estoy bien en lo que digo, parece que es una exhortación, pero eso es una realidad. Les pido cuando se van, unan en los mercados, donde quiera que estén. Yo sé que ahorita no han venido toda la familia, quizás en una representación de cada familia ya han venido. Pero yo sé que los que están en los mercados, únanse ahí, con la familia, a la manifestación, para que también aquí en la capital se dé cuenta, que toda la capital esté de acuerdo a eso. Eso es lo que les pedimos. Y nosotros todos los que hemos venido, desde el lunes, estamos acá presentes en la lucha, representando toda una nación. Siempre hemos dicho, nos hemos unido con los 48 cantones, que es en representación de esta lucha. Pero toda una nación está pidiendo eso, la renuncia de estas personas. Y lo hemos dicho. Si el presidente no hace caso a nuestra petición, también ya hemos pedido la renuncia de él, porque también nos está gobernando tal como queremos. Es el mensaje que estamos formando. Gracias a Dios por darme el privilegio de estar en esta manifestación pacífica. Gracias a Dios por riqueza a los capitalinos que se han organizado. Gracias a los capitalinos que se han organizado. que levanten los otros capitalinos. que levanten los otros capitalinos. de los 48 cantones que nos han enseñado a la lucha en el país. Buenas tardes, pueblo de Guatemala. Estamos por una causa justa, por una lucha digna que los criollos nos están invadiendo. ¿O no es así? Somos originarios, o sea, sangre india de nuestros ancestros, perdonen la palabra, perdonen. Indígenas. Indígenas, perdonen. Perdone, me lo veo muy emocionado. Desde un municipio rinconcito de Guatemala, los invito a conocer, Sivinal San Marcos. Frontera Comunión Juárez, Cacahuacán, Cacachula. Fronterizo, un municipio muy abandonado. Hoy traigo una petición de mi municipio. Nos han engañado. Estos corruptos han inaugurado carreteras y no lo han hecho. Una y dos y tres veces. Y la verdad, hoy vengo en el nombre de mi municipio y traigo un mensaje para todos y gracias a los medios de comunicación que están presentes. Gracias. a la organización Desarrollo Campesino. Estamos en lucha, en resistencia de nuestros bienes privatizados, de nuestros bienes comunes que nos están invadiendo. Lo están vendiendo. Los transnacionales son dueños. Y nosotros no somos dueños de nuestras tierras, de nuestros ríos. Somos dueños. Ligítimos dueños. Y por eso hoy nos hemos decidido venir desde Sivinal, organizado en cuatro municipios nada más. Escuchen bien. Cuatro municipios. venimos organizados. Salimos de caravana desde el lunes a las doce de la noche. Caravana desde San Marcos hasta la capital. Y cuando empezó la manifestación, gracias a ustedes, fuimos a tapar ¿qué les conoce en la Virgen? Es una es una guía muy transitada por camiones pesados. Nos fuimos a tapar nosotros de la parte alta fuimos a demostrarles a la costera, a la parte baja. Doscientas personas tapamos esas vías. Doscientas personas lo paralizamos desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde. Así es que hoy me siento feliz y orgulloso por dar mi mensaje a todos por estar aquí con los 48 cantores. Estamos juntos. Ahora se está organizando lo que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Mayas, garífunas, xincas, ladinos mestizos. Somos sólo una Guatemala. No hay división. La lucha es de todos. La lucha es por nuestros hijos. La lucha es por nuestro futuro. La lucha es por una Guatemala mejor. No como la que ahora pisoteada y masacrada. Toda la vida. Con las botas en el cuello. Jamás nos hemos levantado. Pero ahora, este día. Sigamos resistiendo compañeros y compañeras. Este saludo es de San Antonio Palopozo Lola. Y así como todos los compañeros que están por acá. ¡Ánimo, zapados! Muy bien. ¡Buenas tardes! ¡Gracias de Guatemala! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! ¡Buenas32! ¡ Scaleaaan! ¡Hacemos este Guerra! ¡Luchamos por una Guatemala mejor! ¡Ay, ¡aucas 3s! ¡3 insURE engineel! ¡C Jahre! ¡Ahhhhhhh! Buenas tardes gente, quiero expresarles algunas palabras en Cachiquel, al emergente en San Antonio Palopó, los que nos están viendo, porque hay todavía gente que no ha llegado en el pensamiento, los que estamos acá tal vez nos dicen que no tenemos trabajo, no es así, estamos perdiendo nuestro dinero, pero por el seguro de nuestra frente, por eso acá estamos, y gracias a todos, San Antonio, ojalá que nos partemos, y vamos a decirle a San Antonio Palopó que antes de recibir algunas palabras, y vamos a decirle a San Antonio Palopó que antes de recibir algunas palabras, y si no nos importan en Cachiquel, ojalá, todos nos lo que nos vamos a decirle a San Antonio Palopó que antes de recibir algunas palabras, lo que la gente ha hecho acá de que cada cojón la gente ha sufrido primero la gente ha sufrido Rafael Gurichichi la gente ha sufrido Freddy Orellana la gente ha sufrido Cintia Monterroso en San Antonio aldeas, cantones caserillos ojalá, canales seguir en la lucha porque luego luchará con Cintia Monterroso en Catilmit en Guatemala hasta el rincón desde más pequeño hasta el más grande así que Catilmit San Antonio canales luchará canales también en representación a San Antonio acá está ah, poe son también colichón con valor de Cintia Monterroso en San Antonio y de Cintia Monterroso así que feliz de Cintia Monterroso y de Cintia Monterroso debemos acompañar a Nuestros Autoridades y a Nuestros Autoridades de San Antonio Palocó acá estamos con ustedes señores porque San Antonio ha quedado atrás pero ahora es el tiempo de levantar señores es el tiempo de echar esas gamas con garras y con alegrías vamos a empezar entonces escuchemos a cada uno porque con momentos también hay momentos hay difíciles en la vida me ha pasado a mí San Antonio con momentos mejor por un centavo con momentos mejor Samaj con momentos de que van a recoger acá abajo y lo que la gente allá juega dan ganas de derramar lágrimas lo siento lo siento tengo dos hijas ellas si yo no lucho por ellas ellas más adelante van a sufrir pero yo como padre de familia tengo que luchar con mis hijos con mis nietos así que hay que ser con la muerte gracias gracias los que la gente todos los que estamos acá ya les diré una palabra a mi comunidad San Antonio Palocó que está en la orilla más feo del mundo del lago de Atitlán mi comunidad señores ha quedado atrás no nos hemos levantado allá en San Antonio Palocó hay maestros hay peritos contadores hay secretarias hay secretarios hasta doctores pero también por qué no se levantan los profesionales por qué acá yo no tengo estudio por acá estoy hay que seguir adelante no se queda atrás señores no solo San Antonio Guatemala nuestra capital también Sololá Quetzaltenango San Pedro San Lucas Solimán Santiago Atitlán San Juan Panajachel Santa Catarina Santa Cruz de la Gura San Juan de la Gura San Marcos los invitados que vengan a la Gala que nos apoyen porque no tenemos un partido político que nos están apoyando eso es nada los que nos están diciendo que tenemos yo apenas traigo mis 400 que están pero todavía tengo unos 100 bit convencedor de mi frente por eso hoy voy a sufrir y estoy en casa cuando entró Alejandro Guiamatei cuando quería ser presidente ofreció muchas cosas que voy a hacer tanto esto que voy a ayudar a los pueblos ahorita nos tienen apastados señores reconocemos nosotros por eso yo le digo a la cara de Alejandro Guiamatei yo voto por él pero hoy tengo derecho para que renuncie también él tenemos que luchar señores nosotros San Antonio está lejos de Guatemala cuatro a cinco horas de camino el sufrimiento por qué sufrimos señores por qué por esos ingratos que están acá por eso estamos sufriendo la madre que está aquí está sufriendo ha dejado a la familia pero le digo yo le digo de corazón gracias madre por estar con nosotros así perece siempre les hago recordar a cada uno de ustedes en la misma palabra de Dios dice hay que ganar el pan con el sudor de tu frente y así estamos nosotros acá bajo el sol tenemos frío hay lluvia pero acá estamos hay cansancio pero temenos Guatemala hay que salir adelante no nos dejemos atrás porque acá estamos vivos no estamos muertos y gracias a los que nos apoyan también pero no hay ese apoyo que viene viene el bolsillo de todos los guatemaltecos no de un partido político no de un partido no de un partido que le digo la palabra otra que se le explete adelante no de un partido no de un partido no de un partido no de un partido no de un partido